En el bloque musical.com La calle, la avenida, la universidad donde se aprende de la vida En la calle aprenderás lo que nunca has estudiado Verás lo que nunca has visto, oirás lo que no has escuchado Hay consecuencias y se pagan con cáncer, muerte y sufrimiento Donde solamente el que levanta la caja sabe cuánto pesa el muerto Calles, calles, esquinas, esquinas Más de la avenida del letra que desafina Calles, calles, fuertes a diario Estamos dominicanos, vamos en barrios Calles, calles, esquinas, esquinas Más de la avenida del letra que desafina Calles, calles, fuertes a diario Estamos dominicanos, vamos en barrios El mismo coper y el mismo blon, el mimito calentón El barrio está más picante que la primera versión de esta canción Ya no se utiliza, di que machetón Estamos en la era tecnológica, la era del cañón Con trece tiros en la recámara Vendo celular con cámara, entrega o guadípara Que la policía no es para, el cuerpo le pide calle No le hable de estudiar, no lo apunte en la pelota Que es lo que quiere fumar Desde chamaquito viendo a su papá majando crack Y ahora quiere cuarto fácil, no le hable de trabajar Su mamá ya lo pidió y cuando pise la gran ciudad Tiene un corito esperándolo pa' ponerse a jolopiar Que así se consigue más Puta claro que lo va El gallo primero prendo el mañanero Una latica de agua y pasta de dientes en lo leo Un café para empezar el joseo Si veo nebula me meneo Y pa' volverme en el tabú Hago el cerucho y me mareo De un arroz duro gasellón Se te da tu comisión Ejo, ejo Baja y activo en el callejón Con la presa la baila y va que ando De refilón Sobe el giper y busqué el quince Moca con los lince Quiero a menores por los calcates En el liceo alban un pinche No te llames que la menor Aunque él se vea heavy Tiene quince Y ten cuidado Con él dígame Y si pantalón pegado Que se quiere el pariguayo Y si la macata está trajada Si la gente llega Asfalto a venir de autopista Aclararte lo que es calle En el vídeo el especialista No tigueron en rabia A esto le llamamos guero Moca con los palos Un tro de pana traicionero No confío en nadie No creo en you Si por un par de pesos Juga vendió a Jesús Pa' y con ya Somos grandes Aquí no se brega con torpe El mame no chito A ti te venden los tres golpes De la maldita llega Coño soy un ator Bájate a campeón doscientos Y te di un doscientos Freezol con creatina Vengo de los minas Entro a la cabina Y creo que estoy en la esquina Y quien forza Diario ochocientas bolsas De red y a Nueva York De mi no la teletransporta Mi gente te dan de baja De toro También de chivo Mira como es que yo soy Y en el bloque que yo vivo Esto es calle, calle Te lo dice el megadivo Apuesto a la deuda eterna Boy que tú no sales vivo Porque hay muerte a diario Búscate, tú cagas en funda Yo cago en el sanitario Muchos se preguntan Como que controlo el vecindario Sin tener que ser sicario Aunque a veces es necesario Mata a uno Pa' ser el honor Al colorado del calendario Búscate la muerte Yo no quise hacerte daño Pero somos guerrilleros Como Francisco Camaño Tú no me entiendes ¿Cómo que hasta los cuales sin inglés? You gonna see me inside square Yerba, pofón y papel No es lo que yo sea Es lo que yo quiero ser Ni legal en viola y barco Denece de enfrentar narco Viven de consumidores Traficando hierba y talco En esta área no te salvan Ni bala de salva Yo me atongo por la calle Duermo con esa banana Y le ponen al reporte Del filo que llego al norte En dolequina y blanca nieve Y no tajo en el polo norte Amar por general Consecuencias que son barrial Obstáculos que hay que pasar Traficando su material Pero clandestino Muerte, traco al rojo vivo Ese es su hobby No trabajan Siempre tienen efectivo Hasta los funcionarios Tienen su expediente delictivo Por dinero es el motivo De darte un tiro Ciclo, ciclo Incluso te abuso Recluso Mi armamento es ruso Pa' que se puso La sica que te abajo Como buzo Confuso Dando plazo Eso en usa No lo uso Y después que te ganes La gronpa Vamos a echar un bolso En un traje No un concurso Limiten su discurso Rabioso y orgulloso Y vale peligroso Bajo a homicidio Envuelto tanta gente Que me llaman en NY Y papel de aluminio Juego en mi dominio Tu jefe en mi condominio Recuerda Nosotros hacemos coger lazo Pero si la cuerda Yo no hay que explicar Que somos letales Tenemos lleno el hospital Y que se cruce Le va a ir océano O sea, man Al ojo Que mi un segundo Te ataca el Figueroon O te ataca el menor O el desafinador Que anda joseando lo suyo Pa' poder cambiar Su cuerpo Si no sabes caminar La que ataca el Figueroon O te ataca el menor O el desafinador Que anda joseando lo suyo Que me arrepiento No hay que explicarlo Calle es calle Manito Yo soy la calle Swag el falle El de que tú quieres Que te hable Dime De los problemas Que ya quiero De mi vida Que yo se bonte en esquina Sigo siendo Subió Y que cambia la esencia De nosotros Somos viejas Siempre he puesto palestos Que los días Son de fiesta Los líderes Están activos Pa' su pinta Efectivo Los costos Me preguntan ¿Cuál sello tiene el kilo? Que si se sabe ¿Qué es lo que? Dame el precio Pa' romper Los sicarios Están a cuartos Por si hay que resolver De verdad Subo la to Y tripeta Versión Marga tu botella Y préndete un dos Puta claro ya Cuando cumplí nueve años Yo me gradué de la calle Y mi papá Mataba kilos Por sus dos cosas nasales Mi madre sufría Pero nunca se rendía Hizo todo tipo el trabajo Pa' buscarnos la comida Tú no eres calle Eso no es calle carnal Habla mierda en faldebar Encima de un instrumental Pa' mi eso no es calle Yo voy a hacer que te calle Dígale a aquel que hace Y la verdad nunca se sabe Calle de acera Pa' mi todo son callejones Yo controlo toda la vaina Sin tener bojones Hago miles de avería Y me mantengo fría Y aún me guardan el respeto Donde yo vivía No es fantasía No vivo de fantasía Hablé lo que no debes Sin asesoría Si calle es calle Pero las esquinas son mías Y si hace rap Es un crimen Que se me tire la silla Calle es calle Esquina es esquina Cuidado en la avenida Que hay gente que desafina Calle es calle Muertes a diario Seguimos a los dominicanos La madre